¡Pondo vi! ¡Juguemos a las escondidas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡El lobo grande y espantoso va para agarrarlos! ¡El lobo viene! ¡Escápate! 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 ¡El lobo viene! ¡Escápate! ¡La abejita toma el auto! Las ruedas del auto giran y giran, giran y giran. Giran y giran, las ruedas del auto giran y giran. ¿Adónde se va? ¡El lobo viene! ¡Escápate! 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 ¡El lobo viene! ¡Escápate! 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 ¡ El lobo viene, escápate, 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 el lobo viene, escápate, la ovejita toma el auto. Las ruedas del auto giran y giran, giran y giran, giran y giran, qué divertido jugar juntos, es muy divertido. ¡Mira! ¡Es una máquina expendedora! ¡Ten! ¡Vayan a echar un vistazo! ¡Yay! ¡Pan, pan, dodo, bibi! ¡Pan, dobi! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Misteriosa máquina expendedora! Uno es un círculo rojo. ¿Qué será, qué será? Dos, un triángulo amarillo. ¿Qué será, qué será? Tres, un rectángulo púrpura. ¿Qué será, qué será? Cuatro, un cuadrado marrón. ¿Qué será, qué será? Cinco, un corazón arcoí. ¿Qué será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Misteriosa máquina expendedora! Yo quiero el círculo, el círculo rojo. Ya quiero ver, o ver, qué hay adentro. Será una manzana roja. ¡Alifina! ¡Oh, oh! ¡Es una dona! ¡Pan, pan, dodo, bibi! ¡Pan, dobi! ¡Pan, dobi! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Misteriosa máquina expendedora! Uno es un círculo rojo. ¿Qué será, qué será? Dos, un triángulo amarillo. ¿Qué será, qué será? Tres, un rectángulo púrpura. ¿Qué será, qué será? Cuatro, un cuadrado marrón. ¿Qué será, qué será? Cinco, un corazón arcoí. ¿Qué será, qué será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Misteriosa máquina expendedora! Yo quiero el triángulo amarillo. Ya quiero ver, o ver, qué hay adentro. Será una banana amarilla. ¡Adivina! ¡Es un sándwich! ¡Pan, dobi! ¡Pan, dobi! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Misteriosa máquina expendedora! Uno es un círculo rojo. Uno es una dona. Dos, un triángulo amarillo. Es un sándwich. Tres, un rectángulo púrpura. ¿Qué será, qué será? Cuatro, un cuadrado marrón. ¿Qué será, qué será? Cinco, un corazón arcoí. ¿Qué será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Misteriosa máquina expendedora! Yo quiero el rectángulo, el rectángulo púrpura. Ya quiero ver, o ver, qué hay adentro. Será una uva púrpura. ¡Aquí, viva! ¡Eso es un jugo de uno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sólo nos sobra una moneda! ¡Oh! ¡Oh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Misteriosa máquina expendedora! Yo quiero el corazón arcoíris. Ya quiero ver, o ver, qué hay adentro. Será un helado arcoíris. ¡Mami, es para ti! ¡Es una paleta! ¡Mami, es para ti! ¡Aquí! ¡Es una paleta cuadrada! ¿Hoy aprendimos? ¡Círculo, triángulo y cuadrado! ¡Hoy aprendí sobre formas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Oh! ¡Guau! ¡Juguemos a la peluquería! ¡Ok! ¡Ponpeño, pato vi, pipa, pato vi! ¡Todo está listo, soy el mejor peluquero! ¡Hora de hacerte un corte! ¡Te verás genial! ¡Corta, corta, a cortar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este! Tu peinado cambiaré ¡Wow! ¡Oh! Corta, corta, a cortar Corta, corta, a cortar ¡Un peinado genial! ¡Listo! ¡Esto, mi nieto, te ve muy bien! ¡Wow! ¡Buen trabajo, pequeños peluqueros! Ahora vamos a las peluquerías ¡Ok! Sean bienvenido, soy el mejor peluquero ¡Wow! Hora de hacerte un corte, te verás genial Corta, corta, a cortar ¿Qué estilo quieres? ¡Oh! Tu peinado cambiaremos ¡Wow! ¡Yay! Corta, corta, a cortar Corta, corta, a cortar ¡Un peinado genial! ¡Listo! ¡Ey, hermanita! ¡Te ves muy bien! Hora de hacerte un corte, te verás genial Corta, corta, a cortar ¿Qué estilo quieres? ¡Tu peinado cambiaré! ¡Yay! Corta, corta, a cortar Corta, corta, a cortar ¡Un peinado genial! ¡Listo! ¡Ey, hermanita! ¡Ok! Te ves muy bien! Pan, pan, do, do, vip ¡Pan, do, vip! ¡Pan, do, vip! ¡Pan, do, vip! ¡Hora de hacerte un corte, te verás genial! ¡Corta, corta, a cortar! Intentémoslo, pequeño bebé Tu peinado cambiaré Plop, 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 burbujas Plop, 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 burbujas Un peinado genial ¡Listo! ¡Hey, bebecito, te ves muy bien! ¡Sí! Hoy aprendimos Cortarse el cabello es muy divertido ¡Nos portamos muy bien en la peluquería! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hey! ¡La fiesta de animales de granja comenzará pronto! Con fiestas de animales de granja Adivina quién vendrá a la fiesta Una vaca, mu, 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 le encanta bailar Fiesta de animales de granja ¡Vamos! ¡Juguemos a disfrazarnos! ¡Oh! ¡Fiesta de animales de granja! Adivina quién vendrá a la fiesta Una oveja, be, 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 le gusta el césped, be, be, be Fiesta de animales de granja ¡Yo, yo, yo! O fiesta de animales de granja Adivina quién vendrá a la fiesta Un gatito, quiero, me, be, 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 be Le encanta jugar ¡Miu, miu, 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 miu! Fiesta de animales de granja ¡Ven, miu! O fiesta de animales de granja Adivina quién vendrá a la fiesta Un gallo, kikiriki, le encanta cantar Kikiriki, kikiriki Fiesta de animales de granja ¡Venga! Oh, fiesta de animales de granja Vamos, ven a la fiesta ahora ¡Un oveja! ¡Un gatito! ¡Un gallo! ¡Una vaca! ¡La fiesta de animales de granja! ¡Yeah! Hoy aprendimos... Cuac, cuac, cuac Hoy aprendimos sobre sonidos de animales ¡Wiu, wiu! ¡Pequina patrulla! ¡Vamos! ¡Ban, pan, do, do, bí, bí, pan, do, bí Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papá dedo, papá dedo, te ayudaré ¡Oficial, pequeño oficial! ¡Muchas gracias! Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, te ayudaré ¡Oficial, pequeño oficial! ¡Muchas gracias! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, te ayudaré Oficial, pequeño oficial, muchas gracias Hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, te ayudaré Oficial, pequeño oficial, muchas gracias ¡Oh, oh, 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo Necesito ayuda Oficial, pequeño oficial Te ayudará Hoy aprendimos Papá, mamá, hermano, hermana Bebe ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Oh, tienes sueño! Hora de dormir Buenas noches, cariño ¡Es hora de dormir! Vamos, pequeñito, a dormir Mañana jugaremos otra vez Cierra los ojos de tapar Buenas noches, dulces sueños Todavía hay tiempo para jugar No me quiero ir a dormir Dino está buscando un tesoro Na, 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 na ¡Encontré! ¡Roar! ¡Roar! Deberías estar acostado Vamos, pequeñito, a dormir Mañana jugaremos otra vez Cierra los ojos y tápate Buenas noches, dulces sueños Todavía hay tiempo para jugar No me quiero ir a dormir El doctor está haciendo un chequeo Na, 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 na ¡Listo! Vamos, cariño Es hora de dormir Vamos, pequeñito, a dormir Mañana jugaremos otra vez Cierra los ojos y tápate Buenas noches, dulces sueños ¡Oh, yeah! Todavía hay tiempo para jugar No me quiero ir a dormir Policía, policía ¡Vámonos! Na, 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 na ¡Que atraparemos, papi! ¡Te atrapamos! ¡Pero en serio no quiero dormir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces te lees! ¡Oh, yeah! ¡Yo lo haré! ¡Ok! ¡Vamos, papi, a dormir! Mañana jugaremos otra vez Tienes sueño, es hora de dormir Na, 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 na ¡Shh! ¡Oh! ¡Hoy aprendimos! ¡Vamos! ¡Es hora de dormir! ¡Ok! ¡Me iré a dormir ahora! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡El parque infantil! ¡Bebecito, pruébalo! ¡Sube y baja! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡El bebé le gusta mucho! ¡Juguemos en el sube y baja! ¡Arriba, abajo! ¡Sube y baja! ¡Arriba, abajo! ¡Sujéntate! ¡Arriba, abajo! ¡Qué divertido! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡El bebé lo robó! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡El parque infantil! ¡Bebecito, pruébalo! ¡Puente de equilibrio! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Al bebé le gusta mucho! ¡Juguemos en el puente! ¡Juguemos en el puente! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Puente de equilibrio! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡El parque infantil! ¡Juguemos en el puente! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Sweep, yupi, yupi! ¡Baja por el tobogán! ¡Sweep, yupi, yupi! ¡Hasta el suelo! ¡Sweep, yupi, yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡El bebé lo logró! Hoy aprendimos... ¡Balanceas en el caballo como yo! ¡Ahora sabemos cómo jugar en el parque infantil! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Vámonos! Se lastimó, ¿qué debemos hacer? No, no te preocupes El pequeño doctor está para ayudarte Tu dadada, confía en mí Tu dadada, todo listo ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii uu, wii uu, wii uu! ¡Wii uu, wii uu, wii uu! Se lastimó, ¿qué debemos hacer? No, no te preocupes El pequeño doctor está para ayudarte Tu dadada, confía en mí Tu dadada, todo listo ¡Wii uu, wii uu, wii uu! ¡Wii uu, wii uu, wii uu! Se lastimó, ¿qué debemos hacer? No, no te preocupes El pequeño doctor está para ayudarte Tu dadada, confía en mí ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Tu dadada Estamos listos ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! No, 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 ni, no, no, ni tiendas ¡Soy una doctora de juguetes! ¡Sé cómo cuidar mis juguetes! ¡Yo también cuidaré las mías! ¡Oh! ¡Me encantan los huevos! ¡Sorpresa! ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Cuello largo! ¡Manchas en el cuerpo! ¡Es una jirafa! ¡Es una jirafa! ¡Le gusta comer hojas! ¡Oh! ¡Buena jirafa! ¡Te quiero el jirafa! ¡Es una jirafa! ¡Divertiva! ¡Oh! ¡Me encantan los huevos! ¡Sorpresa! ¿Qué hay en el huevo blanco? ¡Cuerpo blanco y negro! ¡Y grandes ojeras! ¡Wow! ¡Es un panda! ¡Es un gran panda! ¡Le gusta comer bambú! ¡Huevo tierno panda! ¡Te quiero panda! ¡El zoológico es divertido! ¡Sorpresa! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ouuuh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me encantan los huevos! ¡Sorpresa! ¿Qué hay en el huevo gris? Una boca grande, una cola corta ¡Es un hipopótamo! Es un hipopótamo, le gusta el lodo Se te pilla los dientes, te quiero hipopótamo El solopico es divertido Oh, me encantan los huevos, sorpresa ¿Qué hay en el huevo marrón? Bellas rayas y dientes puntiagudos ¡Es un tigre! Es un fuerte tigre, el rey de los animales Oh, gran tigre, te quiero tigre El solopico es divertido Hoy aprendimos ¡Tigre! Una jirafa ¡Un panda! Hoy aprendimos sobre animales del solopico ¡Nyami, nyami, helados! Ven a tomar helado Rojo, amarillo y azul Oh, ye, 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 ¿cuál quieres tú? ¡Ok! ¡Nyami, nyami, nyami, helados! Ven a tomar helado Rojo, rojo, helado, rojo Oh, ye, 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 sale bien ¡Nyami, nyami, helados! Ven a tomar helado Rojo, amarillo y azul Oye, ye, ye, ¿cuál quieres tú? Ñami, ñami, helados Ven a tomar helado Amarillo, helado, amarillo Oye, ye, 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 sabe bien Ñami, ñami, helados Ven a tomar helado Rojo, amarillo y azul Oye, ye, ye, cual quieres tú Ñami, ñami, helado ¿Dónde está el helado? Hay que pensar, hay que pensar Oye, ye, ye, ye ¡Síganme! ¡Oh! ¡Ah! Ñami, ñami, helados Ven a tomar helado Rojo, amarillo y azul Oye, ye, 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 sabe bien ¡No! ¡Oh! 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 Hoy aprendimos Oh! Rojo Amarillo Azul ¡Ahora ya sabemos!